El día de ayer, en un infamante y mentiroso artículo publicado en el diario El Correo, Aldo Mariátegui, servidor número uno de Luisa Góiz, quien se reunía en la salita de Montesinos para pedirle favores en la época que gobernaba con Montesinos, y que hoy, y que hoy, digamos incomprensiblemente, es presidente del Consejo de la Prensa Peruana, publicó una información en torno a Gerardo Sarabia, periodista, colega y amigo, que es editor de la revista IDL que nosotros producimos todos los meses y que tiene ya una trayectoria de 20 años en nuestro país. Pero estamos con Gerardo Sarabia en el teléfono. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gláxer? ¿Cómo estás? Mira, yo te agradezco la oportunidad de estar en tu programa y poder aclarar unos puntos. Me hubiera gustado estar personalmente, pero lamentablemente por problemas de salud no me es posible, pero sí me parece necesario poder expresar mi indignación, mi rechazo, mi condena a la patraña aparecida el día de ayer en el diario Correo. Porque a las cosas por su nombre. Lo que presenta el diario Correo es un conjunto de medias verdades que en resumen suman una tremenda mentira. Hay una cuestión concreta que desbarata toda la serie de hechos que ellos presentan. Ellos parten de la tesis que yo, que el editor de la revista IDL, es un terrorista, lo cual es absolutamente falso. Yo soy inocente y lo he demostrado durante todo el momento, en el juicio, en el proceso. Entonces, hasta ahí punto. Sin embargo, es cierto que yo he estado nueve años y medio en prisión, que fui procesado por delitos de terrorismo, por tribunales sin rostros, con una serie de vicios procesales. Hay que recordar lo que en ese momento se vivía. En ese momento se vivía, pues, una serie en el país, pues, tenían que justificar que estaban ganando la guerra contra el terrorismo y se detuvo en salva a una serie de personas inocentes. Las cárceles se llenaron por miles de personas que, sin tener ningún argumento para estar ahí, sino valiéndose de ciertos estereotipos, ya sea, pues, por su apariencia andina, por la proveniencia de lugares de zonas de conflicto, o porque estudiabas en determinadas universidades que son, pues, ¿no?, ciertas, ¿no? Sí, justamente sobre eso, Gerardo, te quería preguntar, porque hay dos asuntos que podrían ser centrales para lo que puedas más adelante desarrollar esta mañana en esta conversación. Uno, primero, que tú finalmente terminaste siendo víctima de, justamente, esta lógica que imperó y estos estereotipos. Porque yo he revisado la documentación y cuando tú eres detenido y te piden identificarte, tú encuentras, por supuesto, en tu documentación que eras estudiante de la Universidad de San Marcos. Y eso termina siendo determinante para que después termine siendo procesado frente a un hecho que, me imagino, vas a contar también y que era muy difícil identificar a quienes finalmente lo podrían haber intentado perpetuar. Pero, ¿qué perpetrar? ¿Qué habría que decir sobre eso? Bueno, mire, yo estaba, bueno, naciendo, terminando de hacer una visita personal por la Unidad República de Panamá. En ese momento se realiza una batida, cuando yo estaba tomando el carro para mi casa, piden documentación, todo, yo enseño, bueno, mi carnet de San Marcos, ah, está San Martín, otra vez, en ese momento, pues, me cubren el rostro, meten al patrullero, me llegan, todo eso. Bien, para hablar de un delito se necesitan dos factores. Uno, que hay una persona que acuse, ¿no?, que incrimine, que digan que se ha cometido un delito contra su persona, y se necesita también de personas que detengan o que ampallen de manera fragante a los delincuentes en este delito. Estos dos factores se cumplen, bueno, se cumplen dentro del atestado en que me pone. Sin embargo, la persona que supuestamente me acusa, cuando me tiene al frente, cuando le dan la oportunidad, o sea, no es que nos hayamos visto cara a cara, pero a él, este, a mí me ponen en una situación en el Poder Judicial donde él puede identificar, ver bien los rasgos, recordar quiénes son las personas que han hecho el daño, todo eso, y en ningún momento me reconoce. Yo, durante el primer día de mi detención, hasta el último día, he sostenido de manera categórica mi inocencia, a pesar de tortura, de dejaciones y de una serie de violaciones a mis más elementales derechos humanos. Y, este, y eso ha sido así durante, durante todo el libro del proceso. Como tú comprenderás, Glácer, para mí no es nada bonito venir a hablar de esas cosas, de mis penas, de lo que yo he pasado, y a ti te consta, y a los colegas del instituto, les consta que yo nunca me he interesado ni victimizarme, ni contar esas cosas, ¿no? De acuerdo. Sí. Desde el primer momento que se presentó la posibilidad de poder acogerse a este indulto por inocencia, yo, y por intermedio de mi familia, presentamos este caso, desde fines del año 96, pero, como tú comprenderás, mi caso era uno dentro de miles de expedientes, de miles de personas, que pensaban que su caso debía ser visto, analizado, examinado, rigurosamente, por la comisión ADOP. Es así que, durante todo este proceso de espera, es que yo adquiero la enfermedad, diabetes, de mellitus, que me hace ser una persona insulino dependiente. Entonces, es en este momento que mi familia se inclina más por esta vía, que como es lógico, es una vía más corta, porque hay menos expedientes que revisar, y por lo tanto, hay una mayor posibilidad que se examine con mayor rapidez. Sí. Es por la urgencia, efectivamente. Es decir, es por la urgencia que, por supuesto, esto está directamente vinculada a un hecho a salud que tiene que ser inmediatamente atendido. Ese es el sentido de, por supuesto, pedir una cosa como esta, ¿no? y finalmente te lo conceden. Y después, tú, una vez que sales, sigues tu tratamiento, y claro, porque aquí lo que se trata, y coincido contigo también, que en buena medida lo que se quiere, no es golpearte a ti, por supuesto, también, pero buscar afectar al Instituto de Defensa Legal. Bueno, Gerardo, yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Muchísimas gracias, Glaser, y gracias por todo el apoyo de todos los colegas del IBL y de otras personas que me han llamado constantemente y que me han hecho llegar su solidaridad y respeto. ¡Gracias!